Estás empañándole en la vida Ven a ver que tiene que robar Ven a ver que tiene que pedir Pa' comer aunque sea un cacho pa'o Ven a ver la mamá que llora Porque su hijo tiene que cumplir Y ahora le quitan la libertad Llorando por mi libertad Yo ya no puedo más Ya no verla más Ya me va a matar Y uno leí pa' mi gente yo le canto Y uno leí pa' que se busque la vía Y uno leí pa' los que viven o se han dado Viven ardilla, viven soñando Otra vez con la rutina Salgo a la calle sin un euro pa' la esquina Los niños quieren medicina Y no es mentira Y no es mentira Ven a ver que tiene que robar Ven a ver que tiene que pedir Pa' comer aunque sea un cacho pa'o Ven a ver la mamá que llora Porque su hijo tiene que cumplir Y ahora le quitan la libertad Ya no me cante cigarra Ya para tus son sonetes Que llevo una pena en el alma Que como un puñal se me mete Yo solo canto la pena Lo único que a mí me llena He pasado mucha fatiga Por culpa de esa condena Pena de que tú ya no me quieras Pena de esa que quema por dentro En el barrio suena la sirena Tú eres como en que giro flamenco Tú y yo no somos tan diferentes Como novia ser un delincuente Cuando medio barrio está comprando Lo que el otro medio vende Ven a ver que tiene que robar Ven a ver que tiene que pedir Pa' comer aunque sea un cacho pa'o Ven a ver la mamá que llora Porque su hijo tiene que cumplir Y ahora le quitan la libertad Ven a ver que tiene que robar Ven a ver que tiene que pedir Pa' comer aunque sea un cacho pa'o Ven a ver la mamá que llora Porque su hijo tiene que cumplir Y ahora le quitan la libertad Ven a ver que tiene que pedir Ven a ver que tiene que pedir